Muchos están hablando muy bien de su potencia con el MediaTek Dimensity 920 Otros tantos de su buena cámara de Sony y con 50 megapíxeles de ojo gama alta Y otros muchos comentan su diseño que en ocasiones, aunque no el mío, es capaz hasta de cambiar de color con solamente la luz del sol Pero es muy extraño, muy pocos están hablando de la batería Para mí un punto importantísimo en el Realme 9 Pro Plus y en todos los teléfonos del mundo Así que hoy haremos la prueba de potencia extrema, duración y no solo eso, también su carga rápida que con 60W Pinta realmente interesante, así que si quieres saber la verdad de la batería del Realme 9 Pro Plus Quédate porque he empezado Este vídeo ha sido posible gracias a Bit2Me, la suite española de criptomonedas más importante de la actualidad Donde podrás comprar, vender, intercambiar y aprenderlo todo sobre el mundo cripto y blockchain Si quieres más información, mira el link que tienes en la descripción Seamos sinceros, ni 4500mAh ni 60W están mal, son unos buenos datos Pero todos sus rivales, sobre todo Xiaomi, ofrecen bastante más batería, hasta 500mAh más E incluso en la carga rápida, son 7W más potentes Es cierto, pero es que ese es justo el problema Solo son números Cuántas veces los teléfonos, las marcas, nos venden números increíbles Que después en el día a día no lo cumplen o no son tan buenos Así que hoy voy a hablarte de la realidad en mi día a día con el Realme 9 Pro Plus Y comenzaré por la duración y no la carga rápida Y te lo digo ya, con 4500mAh Este Realme 9 Pro Plus ha conseguido, con mi uso, una de las experiencias Con mayor duración de batería que he tenido, diría que en toda mi experiencia con teléfonos móviles En serio, está siendo realmente sorprendente Me refiero, dependerá mucho de tu uso Si juegas mucho o no juegas Utilizas mucho GPS o no Mucho Wi-Fi o datos Estás dentro de tu casa con menos brillo O fuera, bajo el sol, con el brillo al máximo Dependerá Pero puedo decirte que en mi uso normal, el más sencillo que es, lo que hace todo el mundo también Estar conectado a internet, a la actualidad con redes sociales Leer noticias, responder al correo Llamar por teléfono y sobre todo en mi caso Ver contenido multimedia, vídeos directos y mucho más Puedo decirte que este teléfono me ha ofrecido hasta 8 horas Incluso un día muy sencillo 10 horas de pantalla Hablo de que perfectamente puedo pasar 2 días Más de 48 horas sin pasar por el cargador Y si te digo que además Yo siempre cargo los teléfonos Cuando están por encima del 20% Nunca dejo que se acaben Puedo decirte, esta batería Está siendo una auténtica locura Y un nivel que aún no lo entiendo Pero Realme lleva años haciéndolo Y que se confirma No sé cómo lo hacen Pero sus baterías duran a un nivel increíble Pero creo que la mayor prueba de todo esto La subí hace solo 2 días o 3 a este canal Cuando le hice la prueba de potencia extrema Al Realme 9 Pro Plus Y después de ponerlo al máximo con diferentes test y videojuegos Para ponerlo al máximo calentamiento La exigencia más alta Y después de una prueba de prácticamente 4 horas Poniendo el teléfono al máximo sin descanso Y no bajó del 55% de batería No gastó ni un 45% Después de 4 horas de un duro uso Poniendo el teléfono al máximo Aún así te supera las 8 horas de pantalla Es una locura Y aún así quiero hoy mostrarte El día o mejor dicho Los días más duros en los que esta batería Ha rendido a un nivel increíble Déjame que te lo muestre Debo ser muy rápido Porque como veis Me queda solamente un 1% de batería El teléfono de vídeo que lo cargue Así que te lo enseñaré muy rápido Hoy ha sido el día más duro Que le he dado al teléfono en uso O mejor dicho Los días Porque quiero que veas en el apartado de batería Lo que nos encontramos Y esperemos que ojalá Me dé tiempo Para poder enseñaros Como veis Si te fijas en el gráfico Tenemos 6 horas Y 21 de pantalla Que no está mal Pero no es mucho ¿verdad? Bien Quiero que veas Esta barrita de batería Como puedes observar No sube del 50% Eso es porque esta barra de batería Te cuenta las últimas 24 horas Y el teléfono Lleva mucho más Que 24 horas Sin pasar por un cargador Creo que de hecho Son más de 48 horas Más Lo que quiere decir Que de esas 48 horas Yo he estado 6 con el teléfono Hace 2 días Y 4 horas Que lo cargué Si hacemos una suma Eso hace unas 52 horas He estado 6 Usando el teléfono Y si mis cálculos no fallan Estamos ante aproximadamente Unas 40 horas 42 o 44 Ahora mismo no caigo Crees que el teléfono No ha estado siendo usado Pero ya lo sabes Cuando lo apagas Cuando el teléfono no está utilizándose También gasta batería Así que Quiero que veas El uso que le di Es más Hay aplicaciones Por ejemplo Estas últimas De Genshin Impact O Antutu Benchmarks Que las he pasado sin parar Para intentar Gastar la batería Porque no se acababa Y es un uso en el que Aparte de jugar un poco Usar la cámara De hecho Le he instalado hasta una Gcam Si puedo enseñarlo Así que Muy pronto habrá Vídeo En el que os mostraré la cámara Con la Gcam Así que Interesante Pero como digo Donde además Usé bastante Los mapas de Google Bastante tiempo No sé cuánto Donde aparece aquí Más o menos Una hora En segundo plan Indicándome Y eso Quiere decir que estaba En el coche Conduciendo Bajo el sol Para que te le brillo Al máximo El buce quitado Solamente los datos GPS puesto Bluetooth para la música Y aún así El teléfono Tras seis horas de pantalla Cuarenta y tantas horas Sin pasar por un cargador Y sin ser usado Y aún así Me queda un 1% De la batería Incluso con la cámara Que vaya Se ha apagado Es una locura La batería Me está gustando mucho Pero eso Solo es una parte De este vídeo Pasemos a la segunda Que esta Sí que es interesante Para ello Voy a abrir La caja Porque no he querido Dar la carga rápida Hasta hacer este vídeo Para sorprenderme Contigo Para que tú y yo Lo veamos a la vez Y no esté ni preparado No tengo ni idea De cómo de rápido Va a ser esta carga Si conocemos Que sí Tenemos unos 60 vatios Lo cual es bastante rápido Y Realme promete Unos 45 minutos Para poder cargar Toda la batería Lo cual está muy bien Pero muchas veces Las marcas prometen cosas Después no nos cumplen Y para eso Es este vídeo Cargador De 60 vatios Vamos a enchufarlo Y vamos a prometarlo Para que se vea Que todo es legal Y utilizo el cargador Oficial de Realme Que viene en la caja Os lo mostraré En directo Cómo lo conecto Lo ponemos por aquí Ya Le daré la vuelta Para que se pueda encender En pantalla Y veamos la carga rápida Y voy a enchufarlo Aquí delante De todos vosotros Tenemos aquí Para poder enchufarlo Ahí está Voy a poner el cronómetro Y ahora Sí que sí Lo ponemos Y empezamos a cargar Veamos Cuándo tarda Como muchos sabéis La carga rápida No es lineal Los primeros porcentajes Se cargan mucho más rápido Que los últimos Así que En vez de esperar Que esté al 100% He venido Para ver cómo lo hace En 15 minutos En teoría lo más rápido Así que De un 0% En 15 minutos Hemos pasado Hasta un 46% Prácticamente La mitad de la batería En 15 minutos Nada mal Llegamos A la media hora Y la batería Se encuentra En el 79% 79% Nada mal Con esto ya me hago El día entero Sin ningún problema Y un día y medio prácticamente Así que Veamos ahora No olvidemos Que lo máximo Eran en teoría Según Realme 44 minutos Lo cumplirá Cuanto lo veremos Solo quedan 5 segundos Para saber si Realme Ha cumplido Lo que prometía Y el momento Ha llegado 44 minutos Y no Lo que tenemos Es un 95% De batería Bien pues Como siempre Dejaremos que el reloj Siga corriendo Y veamos Cuanto tarda en cargarse Al 100% Y ha sido Justo ahora En el minuto 49 Y 25 segundos Cuando la batería Ha llegado A su 100% Solamente ha sido Unos 5 minutos Más tarde Lo cual creo que Entra dentro De aceptable Así que Nada mal Y casi lo cumple todo Buen punto Viendo esto No me queda otra Que estar extremadamente Contento Con la batería Y la carga rápida Del Realme 9 Pro Plus Un teléfono Que está cumpliéndolo todo Si Tarda un poquito más En cargar de lo que pone En la página web Pero es que Hace una semana Hice esta misma prueba Idéntica Con su rival El Redmi Note 11 Pro 5G Que tiene 67 Y no 60 vatios Como este Y tardó bastante más En cargarse También Tiene 5000 mAh Y este 4500 Y aún así Esta batería Me está durando Un poquito más No tanta diferencia Pero sí que está Un poquito por encima Así que No puedo decir toda cosa Estoy contentísimo Con la batería De este Realme 9 Pro Plus A mí Me está encantando Y para mi uso Va sobrado Una batería Que podría irme Un fin de semana Y si lo uso Poco Puedo irme Sin llevarme El cargador Al lugar que vaya Y eso creo que jamás En mi vida Lo he dicho Con un teléfono Estoy altamente Y gratamente Sorprendido Y eso que yo soy Un usuario Muy normal Si quisiera ir Al extremo Poniendo ahorros De energía Muy importantes Podría estar 3 días Sin cargarlo Una locura Para mi me gusta más Usarlo Sin guardar el teléfono Y darle el máximo rendimiento Sin quitarle potencia Así que haciendo eso Así Esa batería Increíble Así que pienso que este vídeo Si te quieres comprar Un Realme 9 Pro Plus Era necesario Espero que te ayude Y lo mejor que puedo decirte O el consejo que te puedo dar Es que Si de verdad queréis comprarlo Y te interesa Vayas al vídeo Que te dejo Por aquí arriba Creo que sí Se me equivoco Pero creo que es aquí arriba No te cuento No la batería Y ya está Te lo cuento Todo del teléfono Procesador Diseño Cámaras Precio Todo lo que te pueda interesar Del teléfono Así que Si quieres hacerlo Te lo dejaré por arriba O también estará En la descripción De este vídeo Baja un poco que lo ves O también lo dejaré En los comentarios De este vídeo Ahí verás La batería Mucho más del teléfono Que a mi Lo tengo que decir ya Me está gustando mucho Realme Buen trabajo Y aunque me encanta Xiaomi La verdad siempre lo he dicho Me encanta la competencia Y si Realme Supera a Xiaomi Estaré contento Porque como siempre digo Xiaomi deberá mejorar Para ser aún mejor Y siempre La competencia No sabe tener Los mejores teléfonos Y somos tú y yo Los máximos beneficiados Pero bueno Ya lo sabes Que eso es Solamente Mi opinión Te pregunto ahora Después de ver todo esto ¿Tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te lo comprarías? Sea como sea Coméntame Que te quiero leer Y hasta aquí el vídeo Del día de hoy Si me estás viendo Muchas gracias Eres único O única Y lo digo de verdad Según las estadísticas De YouTube Menos del 10% De las personas Que entran En un vídeo Se quedan hasta el final Y no De mi canal De cualquier canal Del mundo Por lo que Eres único O única Y lo eres de verdad Y te digo Que si hay gente como tú Tecnofone Pro No sería nada Gracias de corazón Por llegar hasta el final Gracias de corazón Por tanto Apoyo Gracias de corazón Por ser único O única Y para que mis gracias Sean más que simples palabras Te voy a hacer dos regalos El primero Lo he elegido yo para ti Creo que te puede gustar Y te lo dejo por aquí arriba Yo no me lo perdería Pero mi segundo regalo Lo ha elegido El algoritmo todopoderoso De YouTube Para ti Ve a verlo Puede que te guste Si lo hace Te pido que te suscribas Por aquí arriba Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces Cuídate Adiós